tenemos ahorita un caso muy bonito una muchacha muy joven la cual acabamos de operar de nariz hace exactamente tres semanas teníamos este tipo de nariz que es una nariz muy común latina que es con una fibroma alta pero caída no tiene definición con la cara muy gruesa de frente menos es como se ve la nariz no me da proporción con la cara resaltándola ya que ella es muy bonita y vemos aquí el resultado y observamos aquí cómo se ve la diferencia ahorita que apenas la nariz está cambiando y está mejorando y como está inflamando tenemos un poquito de piel gruesa pero esa piel va y bajando poco a poco este es un resultado muy bonito todavía tres semanas que apenas está empezando a cambiar pero la punta nunca se va a caer porque tiene un soporte del mismo cartílago de ella que hace que se levante y se vaya acomodando vean qué bonita cara latina que tiene ella muy sexy muy bonita y como cambia muy atractiva el resultado que tenemos este es un caso más de éxito que tenemos en clínica del rey del cual estamos muy contentos no 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 no